Me encuentro en la localidad de La Ferder, en la cooperativa La Juanita, que se encarga de la capacitación mediante todo tipo de talleres especiales de los vecinos del barde. Desde hace 15 años, esta cooperativa se encarga de ayudar a la comunidad vecina. Al principio, por medio de una feria de trueque, una panadería comunitaria y luego mediante un taller de textil. Y aunque reciben donaciones de distintas empresas desde su lugar, prefieren el trabajo y la educación por sobre cualquier ayuda. Tenemos un capital social bastante importante, que trabajamos, que lo cuidamos mucho, que estamos en contacto con distintas empresas. Que vienen y nos plantean distintos proyectos, nosotros nos paramos siempre de igual a igual con las empresas y vamos generando en conjunto. Porque no es solamente el venir, te doy o te digo, hay que hacer esto. Las necesidades que se pueden llegar a surgir y el impacto que puede llegar a surgir con cada proyecto que decidimos avanzar o que decimos que no. Esta organización social busca mejorar la calidad de vida en el barrio para poder vivir más dignamente, a través de los diferentes cursos y capacitaciones que brindan vecinos con un saber sobre algún oficio a otros vecinos, dándoles la oportunidad de elegir cómo y en qué formarse. Nos gusta de panadería, taller de textil, serigrafía, reciclado de llamada computadora, operador de PC, peluquería, penado para fiesta, manicuría, pedicula, apoyo escolar, alfabetización, veamos diferentes tipos de cursos donde la gente pueda aprender un oficio y tratar de salir como emprendedor y no depender de un plan social. A través de los años crearon lazos con empresas y figuras como Maru Botana, quien le enseñó a las personas que trabajan en la panadería su receta de pan dulce y forma parte de los proyectos actuales y a futuro desde hace ya 10 años. Además, cuentan con el diseño de Martín Churba para las bolsas y las cajas. Ahora estamos en plena campaña de pan dulce, por ahora el objetivo que tenemos en este momento es la campaña, que es la que permite una cierta estabilidad durante el año. Con más de 50.000 kilos de pan dulce vendidos, es como la Juanita le da trabajo y esperanza a gran cantidad de personas dentro del barrio. Así como esta, hay otras entidades barriales que prestan sus servicios a la comunidad. Un ejemplo es la Asociación Civil Identidad Vecinal. Esta asociación surge en el año 2006 debido a las faltas de servicios que había en la zona. Teníamos una sola bomba de agua que mediante una manguera que comprábamos de los vecinos, le daba agua a las 44 casas por turno y era todo un tema de convivencia interesante. La seguridad, estar en el medio del campo. Y todo eso nos obligó a que empecemos a juntarnos para resolver desde lo más mínimo. Aunque tenían viviendas, la forma de vida era muy precaria, pero en un principio la preocupación más grande era la del hambre. Por lo que las vecinas del barrio iniciaron una olla popular al aire libre, que luego pasó a ser un merendero a donde hoy van más de 150 chicos. Son merenderos que son más por la necesidad de cada, de los chicos, de cada familia, porque ahora la situación con este gobierno creo que no podemos obtener mucho a nuestros hijos y la mayoría de los nenes siempre tienen un plato de comida por la escuela. Pero sabemos que ahora a fin de mes termina la escuela y los chicos ya no tienen cómo comer, cómo ir. Desde la asociación también fundaron el Club de los Chicos, en donde los niños hacen distintas actividades al aire libre con lo más barato posible, como jugar a la pelota o intercambiar figuritas. Además, cuentan con la ayuda de los jóvenes de techo desde hace un año, quienes les leen cuentos y les brindan apoyo escolar primario. En cuanto a apoyo escolar les cuesta un montón, más que nada aprender a leer, escribir. Y eso creo que fue más avanzando. Los chicos fueron pasando. Nosotros tenemos distintos niveles y los chicos del primer nivel, que son los que no saben describir, ya la mayoría pasaron al nivel 2, así que en ese sentido es un montón. Hoy ya con más estabilidad tienen como prioridad la creación de un centro de salud, ya que al tener calles de tierda es muy difícil que las ambulancias lleguen al lugar en días de lluvia. Así es como la Juanita Identidad Vecinal son un ejemplo de cómo las distintas cooperativas y las asociaciones civiles se organizan entre vecinos para ayudar a las familias de los barrios más carenciados.